El líder de los llamados por el pueblo, Rabacucus, lo cual yo promuevo y enseño de que no se le llame así a esta persona porque para ellos eso es ofensivo y no estamos en bajarnos ese mismo nivel de ellos de estar ofendiendo gente. El líder de ellos, llamado Adrián Rodríguez, el pastor Adrián Rodríguez, me ha retado varias veces a un supuesto debate en un coliseo, en una cabina, en un que yo qué. Como digo el perro, y el perro es Akino. Alguien no. Luego. Que Akino es el delincuente, Choque Núñez, el niñito diabólico. Gloria. Gloria a Dios. Aquino dijo que lo que explicó, que lo explicó así, pero que se reúnen, que nos reúnen de la cabina, en el coliseo, y que traigan los... Con los rabinos más grandes de Israel, con tumín, con manto, con túnica, de cuatro pieles, de cuatro capas. Bueno, este es mi repuesta. Bendiciones familia, bienvenidos a Dame Lu. Desde hoy en adelante vamos a estar subiendo dos videos diarios a este canal de YouTube. Félix Aquino The Show. Un canal que está cambiando el planeta, la atmósfera y el hemisferio interplanetario. Recuerden suscribirse a este canal, gracias a las personas que nos apoyan a través de Cash App y Paypal, que nos ayudan a sostener esta plataforma, para que esta plataforma siga caminando, siga avanzando y siga enseñando principios de vida. Por tercera vez consecutiva, el pastor de la cofraternidad Unidos por la Sana Doctrina, Adrián Rodríguez, subió a su Instagram un video diciéndome perro, diciéndome el Chucky Núñez y todo eso. Ya el primer video, pues yo me lo cogí realmente a chiste, me lo cogí a chiste. Al ver el segundo ya yo dije, bueno, no hay necesidad. Y al ver el tercero, pues ya sí llamó un poquito mi atención, porque entiendo yo que no hay necesidad de que nos estemos ofendiendo en esa dimensión en las redes sociales. Entonces, en el video, él varias veces dice que como yo digo que está mal, no digo, lo demuestro. Como yo demostré, como ya yo demostré que eso está mal por las escrituras, muchas de las cosas que ellos enseñan, que lo lleven a un coliseo, a una cabina, para que desde ahí, desde ese lugar, él pueda, podamos debatir el asunto. Como él lo subió tres veces, el video, él lo subió tres veces, ese video que ustedes vieron al inicio de este video. Como él lo subió tres veces, yo dije, bueno, lo más seguro, el pastor quiere tener un debate conmigo. Yo no creo mucho en los debates, siéndole sincero, aunque me encanta debatir, pero no me gusta debatir, ya cuando el asunto está tan tenso como están las cosas entre esas personas y yo, yo entiendo que no es saludable debatir, porque eso simplemente puede incrementar las agresiones. Yo entiendo que debatiendo no resolvemos el asunto, porque ellos entienden que lo que ellos dicen es verdad, y yo entiendo que lo que yo digo es más correcto que lo que ellos enseñan. Entonces, simple y llanamente, si nos ponemos a debatir o a discutir el tema, no vamos a llegar a ninguna conclusión y lo que vamos a hacer es dar un mal testimonio. Así que partiendo de ahí, de esa premisa, yo tuve un acercamiento con él directamente, yo tengo su número, en una ocasión me pusieron en un grupo y yo guardé específicamente el número de él, y yo lo tengo aquí en mi teléfono guardado. Al yo ver que por tercera vez, Adrián Rodríguez vuelve a subir ese video donde me dice perro, me dice Chucky Núñez, el muñeco diabólico y toda esa cosa, yo le escribo y le digo, Amado, con todo el respeto que usted se merece, pero vamos a bajarle a las ofensas, vamos a bajarle a eso, porque eso no está. Si usted quiere, si usted quiere, podemos tener un acercamiento amistoso, cero debate. Cero debate, porque en los debates no gana quien tiene la verdad, en los debates gana quien maneje mejor los recursos retóricos. Los debates son una competencia de retórica, ¿me entiendes? El debate no lo gana quien tiene la verdad, el debate lo gana quien le demuestre a la audiencia que lo que él dice es más correcto y para eso hay muchísimo truco, ¿me entiendes? O sea, no me digan a mí que con eso nosotros vamos a resolver esta situación. Yo le digo, si usted lo que quiere es tener un acercamiento, pues vamos a tener un acercamiento amistoso. Usted dice su doctrina, ¿verdad? Usted dice su doctrina, ¿por qué las mujeres tienen que usar dos faldas? En este país tropical donde hace tanto calor, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres tienen que usar dos faldas? ¿Por qué desde niños a niños bien pequeñitos hay que vestirlo a tal cocote así que casi no puedan respirar? ¿Por qué no se puede usar tenis? ¿Por qué es pecado ponerse una gorra? ¿Por qué todo eso usted lo explica sin tener que faltar el respeto? Usted lo explica ahí. Yo explico por qué yo entiendo que no debe de ser así sin faltarle el respeto a ustedes. ¿Me entiendes? Y que la audiencia decida hacia qué creencia inclinarse sin tener que estar ofendiendo las creencias de los demás. Y nos respetamos, nos damos la mano y seguimos nuestro camino. Eso no significa que vamos a ser amigos, que vamos a estar, no, no vamos a estar comiendo helado y saliendo. No tenemos que ser amigos. Pero por lo menos nos respetamos mutuamente. El pastor me respondió, yo no voy a hacer pública la conversación porque entiendo que eso es una falta de ética. Eso es un respeto muy grande. Y los hombres no hacemos eso. Eso no es de hombre. Eso no se hace. Pero en palabras simples, él simplemente me dijo que no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Entonces yo no entiendo. Me quedé en la incógnita por qué publicar eso diciendo que, o retándome a un debate. ¿Me entiendes? Entonces entendí, me quedé con la idea de que simplemente es lo que estáis arreciando. Como ellos dicen, ellos están tratando de contrarrestar las cosas que yo dije. De esa forma, ofendiéndome, diciéndome perro, diciéndome Chucky Núñez, diciéndome el muñeco diabólico. Ellos entienden que de esa forma ellos están arreciando, están defendiendo su verdad. Pero ojo, yo no vi ahí que ellos respondieron o argumentaron en contra de los argumentos que yo puse en el video. ¿Me entiendes? Nunca vi en ningún momento. Lo único que yo he recibido de parte de ellos han sido ofensas. Han sido ofensas. Que yo no lo tomo como ofensa porque yo entiendo que ellos no lo hacen por maldad. Y aclaramos entre él y yo que no había ninguna diferencia personal. Ahí en esa conversación que tuvimos. Siempre y llanamente tuvimos eso. Aclaramos de que no hay ninguna diferencia personal. Ahí él me dijo frontalmente que yo soy un sinvergüenza, que lo que yo enseño es una sinvergüenzada, que todo mi séquito no tiene a Dios por dentro. Él me dijo todas esas cosas. Y yo, míreme, lo recibí. Y por él, sea así de frontal, se ganó mi respeto. Porque no fue hipócrita conmigo. Al yo venir frontal, él vino frontal. Y lo digo públicamente porque nunca he tenido nada personal en contra de la persona de él. Pastor Adrián, usted tiene mi respeto. No estoy de acuerdo con lo que usted enseña. Y sigo reteniendo de que la doctrina que usted enseña es de demonios. Y que confunde esta generación. ¿Me entiende? Entiendo eso. Lo entiendo y lo retengo. Soy firme en mi posición y lo puedo demostrar. ¿Me entiende? Pero usted se ganó mi respeto porque usted mantuvo su postura aún de forma frontal. Y eso no lo hace todo el mundo. Y eso es algo que hay que resaltar de usted. Y por eso usted tiene mi respeto de forma pública. Siéndole sincero, yo no considero que usted sea como quien dice, wow, un hombre de Dios, un ungido de este tiempo. No, para mí usted es una buena persona. Pero usted tiene mi respeto. Usted tiene mi respeto. Y de parte mía, le dije claramente que me gustaría que no me estén mencionando porque no me gusta que me estén mencionando, haciendo referencia a mi persona de esa forma ofensiva, tan insistentemente. Yo no gano nada con eso. Y él me respondió que ellos van a seguir haciendo eso. Que ellos van a seguir haciendo eso. Que no hay forma de que eso deje de pasar. Y eso también se lo respeto. De parte mía, yo voy a tratar de no hacer referencia a ustedes. Yo voy a tratar de no hacer referencia a ustedes. Pero de igual forma, voy a desmontar todas esas posiciones erradas que ustedes presentan. De igual forma, lo voy a hacer así. Van a tener mi respeto. De parte mía, yo no le voy a faltar respeto. No le voy a poner nombre de que ofensivo, ni le voy a decir perro, ni nada de eso. Yo no voy a caminar en esa dimensión. Que fue lo que me mandó este muchacho. Entonces, simple y llanamente, yo tuve ese acercamiento, tratando de que las cosas estén en paz, de que las cosas caminen en paz, de que todo esté bien. No tuve la respuesta más positiva. Lo mejor que hubiera pasado es que hubiéramos podido tener un acercamiento sin cámara ni nada. Porque ese conversatorio que yo quería tener con ellos, si lo hacíamos en alguna plataforma digital, alguna plataforma de YouTube o lo que sea, que no fuera monetizable, que no se monetice el video y ya. Para que no se entienda, no se malinterprete de que estamos buscando sacar ventaja de esta situación. No estamos buscando sacar ventaja de esta situación. Pero a mí me preocupa la imagen que le estamos dando a los débiles y a los de afuera. Que eso la escritura también enseña eso, Pastor Adrián. Que sería bueno que nosotros meditáramos eso. ¿Me entiendes? ¿Qué mensaje nosotros le estamos enviando a los de afuera? Él diciéndome perro y yo diciéndole emite el popo. ¿Qué mensaje le estamos dando? No estamos dejándole nada positivo a la gente. Entonces, de mi parte, de mi parte, de mi parte, ya yo, cuando dé una enseñanza, trataré de no enfocarme directamente en ustedes. ¿Verdad que sí? Pero cuando ustedes pongan un huevo, como decimos nosotros, ustedes pongan su huevo, y eso esté confundiendo a la gente, yo de igual forma, se los voy a desmantelar. Todo bien, nada personal. La gente sepa que no hay nada personal entre esas personas y yo. Si nos vemos en la calle, nos podemos hasta saludar. Vuelvo y lo reitero, el Pastor Adrián tiene mi respeto de forma personal. Pero, simple y llanamente, entendemos de que, como él dice, ya no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Así que, Dios le bendiga mucho. Esto se llama Damelou, suscríbase a este canal, dele like a este video, muy importante, deje en la caja de comentarios su opinión, su comentario, lo que usted sienta a decir. Y, gracias a la persona que nos apoyan por Cash App y Paypal, gracias por sus donaciones que nos ayudan a seguir sosteniendo esta plataforma. Muchas bendiciones, Dios le bendiga mucho. Su hermano, Félix Aquino, les habló. Y así como el Pastor está definido, yo también estoy definido. Bendiciones.